Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Consejo Nacional Electoral hizo un balance de las elecciones del 7 de junio. Concluyó que los comicios dejaron un balance positivo al registrar una buena participación ciudadana. El INE dio a conocer también que los partidos políticos que están a punto de perder su registro, por supuesto, es un castigo de la ciudadanía. El consejero presidente del INE aseguró que aunque se enfrentaron adversidades épicas, el balance del proceso electoral es positivo. Participaron 47.72% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, lo que equivale a más de 39.800.000 ciudadanos. Hemos dicho anteriormente que esta ha sido una elección compleja que enfrentó no pocos desafíos. Sin embargo, y a pesar de estas circunstancias, y de cara al cierre de esta etapa, insisto, importantísima en el proceso electoral, la de los cómputos distritales, nuestro balance del proceso es altamente positivo. La elección de diputados federales de este 7 de junio fue la más competida, ya que implicó el recuento de casi el 62% de los votos. 20 distritos tuvieron que irse a recuento voto por voto, casilla por casilla. Respecto al error informático que se presentó este jueves, se dijo que no influyen los resultados de la elección. Consecuencias del error informático de ayer, absolutamente ninguna. Las actas están ahí, tenemos, aquí el consejero presidente tiene un juego de las 300 actas que justamente coinciden con lo que nuestros sistemas han dicho. En consecuencia, no hay ninguna consecuencia en términos de votos. Ya se entregaron las 300 constancias a los diputados de mayoría relativa. Respecto al PT y Humanista, que están en riesgo de perder el registro como partido político, los consejeros electorales señalaron que eso se determinará hasta agosto. Hay un procedimiento de liquidación de los partidos políticos en el caso de que ya, como lo hemos dicho, se ratifique la pérdida del registro con las últimas decisiones que toma el Tribunal Electoral, que es prácticamente al 24 de agosto cuando se cierra todo el proceso. Los 200 diputados plurinominales se asignarán el 23 de julio, ya que haya concluido la etapa de presentación y resolución de impugnaciones. Las impugnaciones podrán presentarse a partir del domingo, que se informe al Consejo General sobre los resultados de los cómputos distritales. Informó Carlos Quiroz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.